Ayer comentábamos como Cabeza de Vaca, que es, a ver, un gobernador que tiene una orden de aprehensión en su contra, desaforado, tiene una alerta migratoria en su contra, aún así, el día de ayer, le dio Olga Sánchez Cordero, este, blindaje jurídico y político, para que hiciera lo que sea, ¿no? Y estuvo en una reunión virtual. Bueno, hoy, Mauricio, es peor, porque hoy acaba de subir Cabeza de Vaca, que hemos reunido de manera virtual con, ¿qué crees? El Gabinete de Seguridad Federal. Dice, desde Casa Tamaulipas, participé en la reunión virtual con el Grupo de Coordinación con la Construcción de Paz, junto a mandos de la Marina, de la Sedena, de la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Tamaulipas, con el titular del INE, ¿no? Bueno, agente del INE de Tamaulipas. O sea, este narco gobernador, con orden de aprehensión, vinculado al cártel de Sinaloa, ahora está en una reunión virtual, con mandos policíacos federales, militares, Guardia Nacional, la Marina, dices, ¿qué onda con esto, no? O sea, ¿estás de acuerdo qué es? Es sorprendente esta desfachatez y le da una humillación a la Fiscalía General de la República, por donde se le quiera hablar. Sí, ya nada más falta que se le una con Alejandro Gertz, ¿no? Al paso que va a que haga una videoconferencia con Gertz para ver el tema electoral. Porque es el tema electoral. Sí. Aparte, debo recordar que una de las, también las razones por las cuales se le dejó la orden de aprehensión, y la UIF lo bloqueó, es que hay sospechas o hay investigaciones de que desde el gobierno de Tamaulipas están financiando a candidatos también, ¿no? Sí, también. Y ahí está, cabeza de vaca como si nada, dices, ¡guau! Es increíble. La pregunta es, entonces, ¿qué pasa con la famosa orden de aprehensión? Tiene sus cuentas congeladas, eso es lo que dice la Unidad de Inteligencia Financiera. Está resguardado en Casa Tamaulipas, no se mueve de ahí ni por error, aunque ayer subió una serie de imágenes en sus redes sociales donde supuestamente hizo una gira, pero nadie lo ha reportado más que él. Cuando solo lo ve él es porque realmente no pasó. Pero bueno, aquí lo raro es que el gobierno federal, pues que lo tiene en una alerta migratoria vigente, porque no se ha dicho nada más, pues le sigue dando su espacio como gobernador en funciones. Entonces, pues, ¿qué pasó? O sea, ayer preguntábamos, ¿qué pasó en la Secretaría de Gobernación? ¿Qué está pasando ahorita también? Que se les da la instrucción, entiendo yo también, por parte del gobierno, a que las Fuerzas Armadas sigan reconociéndolo a él como autoridad en el Estado de Tamaulipas. Pues entonces no pasó nada. O sea, ¿a qué estamos jugando? La verdad es que esto lo tienen que aclarar. Ya alguien nos tiene que decir en el gobierno, bueno, ¿está perseguido o no está perseguido? O sea, ya tiene el orden de aprehensión y está fugado, ¿está prófugo o no está prófugo? O simple y sencillamente nada más, pues, fue un borregazo. No lo sé, no lo sé, porque esa es la gran duda. Y miren, mientras todo está sucediendo, Mauricio, este, Mario Delgado, que está en gira de Tamaulipas, ha publicado algo bastante preocupante. Nos acaban de detener apuntándonos con armas largas en la carretera de Tamaulipas entre Matumoros y Reynosa. Así la situación en este Estado, qué lamentable, nos encontramos bien, como la 10. No, terrible, ¿eh? El mismo día que Cabeza de Vaca se reúne con su gabinete de seguridad, digo, es el mismo día, hoy, y con los jefes policíacos federales. Detienen al líder nacional de Morena. O sea, para eso está Cabeza de Vaca fuera, digo, para que quede clara. ¿Ustedes creen que Cabeza de Vaca no sabía que estaba Mario Delgado ahí? ¿O que no sabía que lo estaban deteniendo organizaciones criminales? ¿No habrá ordenado? ¿Para eso lo quieren ahí? Pues, perfecto, porque está haciendo esa chapa. Sí, ayer lo que dijo la Secretaría de Gobernación en esta reunión con los gobernadores donde llegó Cabeza de Vaca es que, pues, al final de todo esto, los mayores responsables de la seguridad en la elección son los gobernadores. ¿Por qué? Porque son 22 mil cargos que se están disputando en todo este proceso, en todos los estados, de diferentes niveles. De esos 22 mil, 500 son federales, que son justamente los de San Lázaro. Entonces, a la federación realmente le corresponde vigilar el proceso federal. Pero a los estados y a los gobernadores les corresponde vigilar los procesos estatales. O sea, por eso también se reunió con ellos para decirles, oigan, señores, ustedes tienen que poner de su parte, se hacen rosca, no quieren mover un dedo, o al contrario, ya tienen un acuerdo para que todo esto esté ocurriendo en sus entidades. Que eso también es lo que ha señalado el presidente. O sea, hay una estrategia política, una estrategia mediática, hoy checa la portada del Universal y del Reforma, los dos sacan la nota de que las elecciones están manchadas de sangre, la inseguridad y demás. Que sí, hay hechos, han ocurrido efectivamente, pero lo que quieren sembrar, y que es lo que advierte el presidente, es temor entre los ciudadanos. Si hay temor, no sales a votar, y si no sales a votar, es más fácil ganar con fraude. ¿Y esto a quién le conviene? Pues a quienes están impulsando este fraude, que son los propios gobernadores. O sea, a Cabeza de Vaca le conviene tener el Estado así, porque menos gente sale a votar, y él puede impulsar a sus candidatos. Y increíble que Cabeza de Vaca esté ahí. Entonces, ¿te imaginas de qué sirve una reunión con Cabeza de Vaca? O sea, ¿para qué vas y le dices todo eso? Le vale un cacahuate. Insisto, es una gran simulación que no tiene caso seguir con esto. Y ese es el caso más abierto, pero ayer también, por ejemplo, Mario Delgado denunció a Alfredo del Mazo, allá en el Estado de México, le dijo exactamente esto. Oye, es que Alfredo del Mazo, pues tiene convenio con estos grupos porque no hace absolutamente nada. Y están tratando de contaminar la elección con esto, para que la gente no salga a votar. O sea, ya también le están poniendo nombre y apellido. Y hay una petición ya que se hizo de manera directa de Morena, para que el gobierno federal ponga la Guardia Nacional, porque los gobernadores, pues no tienen mucho interés. Porque, pues insisto, a ellos no les conviene porque ellos quieren hacer fraude en sus estados. La gran mayoría. Pero como, o te repito, Mauricio, de todos modos, dice la Guardia Nacional, bueno, hoy estuvo una reunión virtual la Guardia Nacional con Cabeza de Vaca. O sea, ¿cómo se puede hacer eso? O sea, ya son estas cosas. Cuando nos dicen Chihuahua, ¿te acuerdas? Que estaba pasando más o menos esto. Expulsó la Guardia Nacional, la Sede de la Ida Marina, a Javier Corral. Así es. Y, ah, pero con Cabeza de Vaca, un arco gober con orden de prensión desaforada y con una alerta migratoria. Ah, no, él sí, con nosotros. ¿Y qué pasa? Otra vez, hoy mismo, detienen al líder nacional de Morena con armas largas. No, en una carretera que no es tan chiquita, la verdad es que es importante, es una autopista. Pero obviamente lo tenían localizado y obviamente fue con fin de amenazar, amedrentar. Que en Tamaulipas manda el PAN y obviamente los cárteles criminales. Que olvídense de Morena. Bueno, antes de seguirnos recordamos que se suscriban, denle like. Y la verdad es que en este tema de Cabeza de Vaca, uno se pregunta, bueno, ¿y qué se puede hacer? Finalmente tiene amparo porque un juez federal de Tamaulipas le dio un amparo a Cabeza de Vaca. Y por eso es que no lo pueden detener. Hoy el presidente Obrador incluso señala y revela que hay todavía más recursos legales a ver cuándo se van a resolver. Hay una controversia constitucional original, que metió el Congreso de Tamaulipas, que fue desechada, pero que después generó un reclamo en la fiscalía. Ahí se está. Hay otra controversia constitucional que metió el Congreso de Tamaulipas, que esa también se tiene que revisar. Y hay, claro, este famoso amparo que al final va a llegar a la corte. Entonces, a ver, hay tres recursos legales y en lo que eso sucede, Cabeza de Vaca, pues se ve que no se le puede tocar ni con el pétalo en la rosa. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la verdad es que Santiago Nieto, pues ya lo señaló. Pues desacatar el amparo. Porque, ¿qué pasó? También a Cabeza de Vaca, el mismo juez de Tamaulipas, le consiguió un amparo a su hermano para que descongelaran sus cuentas. Ismael Cabeza de Vaca, el hoy senador por el PAN. Entonces, ¿qué dijo la fiscal? Digo, la unidad de interés financiera. Dijo, no, no, van a continuar congeladas. A pesar de que le llegue la notificación del amparo del dichoso juez para que descongelaran, dijo Santiago Nieto, no, 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 no. ¿Por qué? Mira, es que fíjese que por aquí encontré, dice, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde por ser una investigación internacional, pues no lo puedo descongelar, ¿no? O sea, igual busca, ¿no? Reductos legales, leguleyos, por así decirlo, pero no, van a seguir congeladas las cuentas. Eso me acuerdo también cuando fue el, este, la, el, ampararon para que se quitara el nuevo sistema, el nuevo redicido del sistema aéreo en el Valle de México, porque hubo un amparo, porque había mucho ruido, no sé si se acuerdan. Este, una persona se quejó y entonces ampararon a esta persona para un medio ambiente sano y ordenaron al SST regresar al viejo sistema aéreo, pues dijo el SST, no, lo siento, pero no, no lo voy a hacer, se va a quedar el nuevo, no lo puedo cambiar, es más inseguro quitarla ahorita, no. Este juez incluso amenazó con destituir y hasta arrestar al funcionario, y al final, un tribunal de circuito, dijo, no, pues saben qué, sí, tenía razón el SST, se echó a traparse el amparo. Entonces, parece que es lo que están jugando, Mauricio, ¿no? Desacatar por completo este tipo de cosas. Sí, aquí lo terrible es que Santiago Nieto tenga que dar marometas de todo tipo, saltos de alto grado de dificultad, clavados de alto grado de dificultad para, pues para poder llegar al objetivo, o sea, ya se tiene las evidencias, se presentan las denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía las revisa, las valida, presenta sus propias evidencias, ya con todo esto se presenta ante el juez, el juez da una orden de aprehensión, y aún así ahí sigue Cabeza de Vaca, pero sobre todo recibiendo estos amparos, sobre todo también buscando descongelar sus cuentas, porque todo esto surge porque su hermano Ismael también tiene las cuentas congeladas, y él recibió este amparo para que descongelen sus cuentas, al igual que el resto de la familia, o sea, querían ya sentar este precedente, utilizando al otro Cabeza de Vaca que tiene fuero, que es Ismael, que es senador, y entonces pues lo que dice Santiago Nieto, sabes, él se basa en esta jurisprudencia que está desde Eduardo Medina Mora, porque te acuerdas cuando lo de Trawitz, Nacho, que él permite el descongelamiento de las cuentas de Trawitz, de este general amigo de Peña, que señala Eduardo Medina Mora, es que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene la facultad de hacerlo, a menos que sea por una orden extranjera, una petición de una autoridad extranjera. Y entonces dice Santiago Nieto, pues, ¿qué crees si tengo una petición de una autoridad extranjera? Tenemos una carta del FBI en donde nos revela también la investigación que se está haciendo allá, y con eso se mantiene el congelamiento de las cuentas. Entonces, también yo creo que, y esto tiene mucho que ver, Nacho, con, yo creo que, con la visita del de la CIA, que estuvo aquí en México, ¿no? Porque ya este tipo de cosas también se tienen que coordinar con las autoridades de aquel país, y lo que, pues, es una mala noticia para ellos, porque, pues, deja ya evidenciado que sí hay una investigación de Estados Unidos, y que también desde allá ya están en este plan de ir por ellos, y esto significa que ya ellos no se podrán refugiar allá como lo pensaban originalmente, ahora tendrán que buscar otro país, pero, pues, sí, es terrible que Santiago tenga que hacer todo esto con tal de que se hagan las cosas, y no porque nuestro sistema legal y el Poder Judicial, pues, no ayudan, definitivamente no. Bueno, antes de seguirle recordamos que se suscriban, denle like, y bueno, Mauricio, hoy no va a estar por cierto Francelia, tuvo un compromiso. Bueno, pero bueno, este, para terminar, fíjate que quieren sabotear la nueva refinería de México, la de Deer Park, y un golpe, no le gustó, no le ha gustado realmente nada a los Estados Unidos la compra de Shell, de parte de la, bueno, la parte de Shell, de parte de Pemex, de esta refinería. Porque, bueno, la verdad es que alguien perdió este negocio, ¿no? Esa es una realidad, si México no recibió ni un centavo, alguien se lo recibió, mucho dinero, y bueno, pues, ese perdió. ¿Y qué pasó? Pues, Estados Unidos, una calificadora internacional, ha castigado la compra de Pemex, degradó la calificación de Deer Park, ¿cómo la ves? Moody's, o sea, Wall Street. La calificadora de riesgo de crediticio justificó su decisión porque la recuperación completa de ganancias de la refinería y su nivel de apalancamiento se extenderá más allá de 2021. Aquí yo veo, Mauricio, también la mano de Black Rock, que también es dueña de varias refinerías, pero en particular de Exxon. Luego de que la empresa Pemex compró la totalidad de Deer Park, Moody's, degradó la calificación del complejo petrolero y dejó la nota en revisión para uno posible bajas. O sea, está a punto de mandarlo al famoso bono basura. Y entonces, esto que parece no muy importante, podemos recordar que para ese tipo de cosas sí es relevante las calificaciones de deuda internacionales. Y en particular vemos que inicia un sabotaje financiero. Quieren endeudar a una refinería que, bueno, tiene una deuda, pero creo que es una deuda normal. No está como Pemex, está súper endeudada. Y quieren, pues, descarrilarla por completo, ¿no? No quieren que produzca gasolinas. Obviamente los gringos quieren que sigamos dependiendo de ellos al 100%. Y después que Arturo Herrera señaló de que en una contingencia, ¿no? Este, internacional, que se, por ejemplo, hubiera desabasto de gasolinas, toda la refinería Deer Park sería, este, utilizada para abasto mexicano. Por ejemplo, ahorita que hubo el tema del huachicoleo al inicio, ¿no? Que hubo mucho desabasto de gasolinas. Toda la refinería de Deer Park, toda la producción se mandaría a México, ¿no? Eso no le gusta a los gringos. ¿Cómo? Si ellos nos controlan a nosotros. Sí, pues, esa es la consecuencia inicial de esta compra, ¿no? De que ahora ya no viene Estados Unidos a México, sino vamos los mexicanos hacia allá, hacia los Estados Unidos. Sí, esto lo que va a afectar esta declaración de Moody's y eventualmente otras agencias calificadoras, porque, pues, ya sabemos que estas vienen así como hongos, no viene una sola, vienen todas acompañadas, que va a complicar lo que es el pago de esta deuda que tiene la empresa. En sí tiene, si mal no me falla la memoria, son alrededor de 950 millones de pesos, de dólares, perdón, 950 o 980 millones que tiene de deuda Deer Park. Esta deuda que, bueno, se solicitó y se ha venido solicitando para, pues, reinvertir, invertir, para ampliarla, modernizarla, y un gran, etcétera, ¿no? Como una empresa, porque, bueno, la manejaba Shell, y Shell es una empresa privada, y, bueno, parte de esta deuda o esta deuda es la que termina absorbiendo México. Por eso también todo esto se le va descontando al precio de la refinería. O sea, no es que nos hayan vendido una chatarra, sino es que muchas cosas del precio se fueron reduciendo y cortando porque ya se compensan con esto, ¿no? Por ejemplo, la deuda que tiene la refinería. Entonces, como sabemos y como se maneja el país, mientras más baja calificación tienes, más te suben los intereses de la deuda. Entonces, cuando tú quieres refinanciar, ¿qué significa pagar vieja deuda con nueva deuda? O sea, ten deudas para pagar lo que debes de antes. Entonces, esa nueva deuda te la van a dar más cara y todo el proceso se complica más. Y esto significa, pues, obviamente que hay presiones económicas y no puedes tener al punto, como se espera, la refinería. Eso es, yo creo, que lo que están buscando. O sea, apretar financieramente a la refinería. Saben que Pemex está, pues, muy apretada por la deuda, gran deuda que trae. Y si le complican la existencia de Yendir Park, eventualmente van a empezar a dejar caer la refinería y se va a perder productividad y, pues, van a alcanzar su objetivo de que es de que, pues, siga dependiendo México de las refinerías de Estados Unidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero sí, o sea, tampoco es coincidencia que haya sucedido unos cuantos días después de este gran anuncio que dio el presidente López Obrador. Este, por cierto, Mauricio, para terminar, ahorita se ha filtrado el video de ese momento donde tienen a Mario Delgado, allá en Tamaulipas, ¿no? Con armas largas. Vamos a verlo. No te acerco mucho, no te acerco mucho. Aquí pararon al equipo de Mario Delgado. Te acerco mucho. En la carretera Matamoros, Reynosa. Pero por bajarlo pensé que me vieron que estaba grabando. Ahí en ese camioneta blanco de Mario Delgado, cualquier cosa que me diga si sucedió. Bueno, ahí se ve que estaban hablando, se iban a bajar y, bueno, supongo que después es que sacaron de las armas largas. Bueno, ahí está. Está haciendo un escándalo nacional. Es una denuncia grave. Es una denuncia grave. Uno, porque ya está en Olipas. Y dos, porque hay una clara intimidación en contra de una fuerza política y los votantes. Lo decía hace rato, ¿no? O sea, la intención es que el ambiente, generar temor en el ambiente para que la gente no salga a votar. Mira, aquí está Mario Delgado en el Facebook. Vamos a verlo. Porque sí está haciendo una noticia muy importante. A ver. Bueno, vamos a ver una partecita. Este, ocho minutos. Pero bueno, vamos a escucharlo. Acabamos de ser detenidos por una camioneta con armas largas. Estamos aquí en Matamoros. Pedimos apoyo a la Guardia Nacional. Estamos de Matamoros rumbo a Reynosa. Venimos con la senadora Lupita Covarrubias. Con Adriana Lozano. No podemos. El diputado Erasmo. No podemos. No podemos salir. Somos de Morena. No podemos salir. Tenemos que avanzar. Nos detuvieron con armas largas. Se nos cerraron. No podemos hablar. No podemos hablar. Es que somos de Morena. Somos de Morena. No podemos. Sáquenla. Bueno, oye, nos detuvieron. Vamos de Matamoros a Reynosa. Nos detuvo ahorita una camioneta con armas largas. Estamos aquí parados. Nada más para que le viese a Rosa Isela. Es que qué. Así está la situación en Tamaulipas. Evidentemente, investigarte. Este asunto es una camioneta con armas largas. Que fuimos detenidos. Nos apuntaron a la camioneta con armas largas. Estamos bien. Está aquí la senadora Lupita Covarrubias. Está el diputado Erasmo. Estoy con la diputada Adriana Lozano. Así están las cosas en Tamaulipas. Ojalá haya alguna explicación sobre lo que acaba de ocurrir. Afortunadamente, no pasó a mayores. Tamaulipas vive una crisis de inseguridad, de violencia. Eso causa, pues desde la situación, el propio gobernador y el Poder Judicial que sigue sin resolver una situación. Urge la gobernabilidad en Tamaulipas. Urge que se restablezca la paz. Bueno, ahí está. Es el momento exacto, ¿no? Y es esta camioneta que vimos en otro video, Mauricio. Y quiero que veas que ahí se ve el cuerno de chivo. ¿No? Ahí aparece, aquí arriba, por el parabrisas. Ahí se nota que se encuentra. Como que están preguntando a ustedes que... Ahí se nota un poquito mejor, ¿no? Ahí se nota ahí. Como que se lo está... Así lo pusieron arribita. Bueno, yo lo veo. Y ya le preguntaron. Supongo que, ¿y ustedes qué onda? No sé. Y ya los dejaron ir. Pero bueno, de todos modos, caray, así están las cosas en Tamaulipas. Sí, el gobernador refugiado. Es que, pues, mientras él utiliza a la seguridad del Estado para protegerse a él. Pues, obviamente, la seguridad del Estado no está ocupada protegiendo a los ciudadanos. Él se atrincheró, se blindó, se rodeó de toda esta gente. De la policía estatal, de los grupos especiales. El operativo principal es para protegerse a él. Y entonces, la pregunta es, pues, ¿qué es lo que va a hacer el día de la elección? Por eso decía yo, no tiene caso invitarlo ni siquiera a la reunión ahí con Olga Sánchez Cordero. Porque, pues, el señor no... O sea, ya hay tantas evidencias de que al señor no le interesa realmente hacer que se respete el Estado de Derecho. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más del ganancio informativo. Bien, antes de irnos, les invitamos que se suscriban a este canal. No se van a arrepentir. Tenemos mucha información todos los días. También les agradecemos su like a este video. Nos ayuda también mucho con el algoritmo en las redes sociales. Así que tengan un muy buen día y nos vemos el lunes.